Te doy la bienvenida a una nueva revisión, hablemos del plugin de la gente de DMG Audio. El turno para hoy es para el Track Limit. Este es básicamente un limitador de banda ancha de muy baja latencia que integra el mecanismo adaptativo de dos etapas que viene incluido entonces en un plugin de la marca que se llama LimitLeds. Es un mecanismo ya patentado por la marca ID y que ha dado buen rendimiento entonces en proceso de edición y masterización. Puede usar ese plugin para recortar de forma transparente algunos decibeles de tipo pico de un canal que esté por ejemplo en un bus podemos utilizarlo o de uso general para controlar entonces esa ganancia no deseada o al final de un proceso de mezcla claramente para darle pegada a tu master. Entre los controles que tenemos pues tenemos claramente el slider de ganancia de entrada. Controlamos entonces cuánto ganancia queremos entonces ingresar al plugin y tenemos el umbral de actuación desde el cual va a empezar entonces a aplicar ese proceso de limitación. Tenemos los estilos, esto le da potencia entonces al plugin. Tenemos aquí como puedes ver un listadito de varios agresivos con pegada, cálido, suave, apretadito, transparente. Tú eliges como quieres entonces ese tipo de carácter sónico que quieras darle entonces a tu sonido. Tenemos la liberación y tenemos el estereolín, es decir, como quieres que afecte la limitación a cada canal. 100% sería que afecte la misma cantidad al canal izquierdo como al derecho o quieres que se ajuste la dinámica de cada canal pues llevarlo a estereolín a cero o a un valor intermedio. Con ISP que está apagado pero puedes claramente activarlo lo que nos permite es especificar que Track Limit debe usar la medición ITU 1770 True Pick para su objetivo de sonoridad en lugar de usar decibeles fondo de escala. Esto nos permite pues usar para lograr los famosos True Pick con especificaciones de entrega para plataformas digitales por ejemplo. Tenemos aquí el Gain Link, también podemos activarlo y forma parte claramente del fútbol de trabajo de la limitación tradicional mediante el cual el umbral y el techo puedes ver que en el momento que lo desactive, en el momento que lo active, el Sailing bajó. Entonces vamos a vincular básicamente tanto umbral como techo. En la medida que yo reduzca el umbral y eso vamos a percibirlo con mayor volumen pues vamos a ir bajando el techo para evitar recortes y saturaciones excesivas. Lo ideal es tener un techo no tan bajo. Evidentemente puedes jugar con menos uno, menos dos, a lo sumo menos tres, ¿ok? Y luego podrías vincular pues dependiendo claramente de cómo tengas ajustado el umbral. Y eso es como básicamente lo que tenemos. Evidentemente acá tenemos la reducción de ganancia. Nos va a mostrar cuánto estamos aplicando y sus niveles correspondientes de salida. Y por acá accedemos a una lista pequeñita de ajustes. Tenemos tres. El default, tenemos el ISP activado de esta opción que les expliqué y el smooth, un ajuste suave. Entonces puedes gestionar tus presets, guardar los tuyos, cargar, sobreescribir, resetear, lo que necesitas. Y desde que activas o desactivas el plugin. Así de sencillo. Y podemos escalar su interfaz. Muy útil en estos tiempos de pantallas táctiles o trabajo móvil con portátiles. Que a veces es mejor escalar para visualizar mejor las etiquetas en una computadora portátil. Vamos a pasar a probarlo rápidamente, claramente. Voy a cargar aquí el preset que viene por default y voy a activar el ISP. Vamos a activar la ganancia para ir bajando de forma simultánea. Y escuchamos. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Y eso es rápidamente el track limit de la gente de DMG Audio. Pruébalo tú mismo. Te dejo enlace en la descripción. Yo con esto me despido. Esperando que la información compartida pues te sea de utilidad en alguna medida. Dale like al video, coméntalo, compártelo. Apóyanos a través de Paypal o a través del botón de gracias. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto. Y bendiciones para vos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.